Vamos a tomar contacto ahora y presentamos la entrevista de la jornada de hoy a Roberto Juárez, el Secretario de Turismo de San Juan. Venimos viajando, ustedes vieron, ¿no? Estamos en temporada de verano, venimos viajando, te venimos mostrando el turismo desde Tilcara, Purmamarca y Jujuy hasta Bariloche que hablábamos ayer. Bueno, esta nota la teníamos pensada desde hace unos días y justo vamos a aprovechar también a preguntarle al Secretario de Turismo de San Juan cómo está San Juan luego de este evento. ¿Cómo le va, Roberto? Soy Fernanda. ¿Roberto Juárez me escucha? Porque yo no lo estoy escuchando. Ahí lo escucho. Sí, sí, la escucho. Bien. Bueno, ahí no sé si me escucha. Sí, ahí lo estoy escuchando bien. Bueno, ¿cómo le va, Fernanda? No sé si me escuchan. Lo escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, un gusto saludarla, un gusto saludar a todos los televidentes del programa. Bueno, sí, la verdad que tuvimos un día complejo el día lunes a la noche por este terremoto, ¿no? Según lo que indica el INPRES, 6,4 de la escala. La verdad que es todo. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna víctima fatal, que eso es lo más importante. Sí, como decía usted, bueno, se han caído varias casas precarias en algunos asentamientos. Bueno, por eso también tuvimos la llegada del presidente, que ya está trabajando con nuestro gobernador para asistir a todas esas familias, ¿no? La verdad que es un momento complejo, mucha desesperación de esas familias. Pero bueno, ya el gobierno tanto nacional, provincial y los municipios están trabajando en los relevamientos para asistir a todas esas familias. Bueno, nos alegramos de escuchar estas noticias alentadoras. Vamos a pasar, si le parece, al turismo. ¿Cómo está la temporada de turismo en San Juan con un año muy especial? ¿Colmó las expectativas que tenían? Bueno, mire, la verdad que, como todos sabemos, el 2020 para el turismo fue muy complejo, ¿no? Con los cierres de fronteras, de las provincias. Así que realmente esperábamos esta temporada con muchas ansias, sobre todo con los prestadores turísticos que, bueno, que la han pasado tan mal, no pudiendo trabajar por siete, ocho meses. Y, bueno, la primera quincena de verano, la verdad que ha sido bastante buena. Recién nos pasaron los números del Observatorio Estadístico con un 70% de ocupación general. Con lugares como Calingasta, Valle Turismo y Calingasta, que ha estado al 90%, realmente bastante colmada. Igual que Valle Fértil, donde está el Parque Provincial de Chihuahua, gasto con un 88%, esos son los dos lugares que más turismo hemos tenido. Pero, en general, un 70% realmente es muy aceptable para vacaciones de verano y teniendo en cuenta la incertidumbre de la gente de viajar, ¿no? También hemos tenido un fuerte flujo de turismo interno de San Juaninos, que muchas veces, en años anteriores, se han volcado a la costa argentina o chilena, que nos queda muy cerquita a nosotros, o a Córdoba. Y, en este caso, se han quedado a conocer la provincia, ¿no? Así que, finalmente, viene siendo una temporada muy interesante, sobre todo para los valles turísticos. La ciudad de San Juan ha estado un poco más floja, el 50%, pero realmente creemos que también nos ha aceptado, ¿no? Así que, bueno, muy contento por esto y la segunda quincena se avecina también parecida. Claro. Bueno, apuntando a esto de que el sanjuanino se está quedando en San Juan, cuéntenos lugares nuevos que van surgiendo, como, por ejemplo, el Pedernal. ¿De qué se trata? Bueno, Pedernal es un valle, un pueblito rural que realmente se ha ido poco a poco poblando de prestadores turísticos. Hay bodegas de la Ruta del Vino, o sea, el enoturismo es muy fuerte, realmente se cosecha uvas para vinos finos y realmente hay muchas bodegas, algunas de las cuales hoy están abriendo esta unidad de negocios para el turista, ¿no? Que eso nos ha posicionado de poder mostrar al turista otro producto, pero también en este caso hay, en Pedernal encontrás mucho turismo aventura, con senderismo, trekking, bueno, y hay una cascada que diríamos sería el plato fuerte en cuanto producto, que es la cascada de Santa Clara, que es agua de vertiente de cordillera y que realmente con un trekking de hora y media, dos horas, realmente puedes llegar a un paraíso natural que realmente está siendo muy visitada por los turistas. También vas a encontrar en Valgatas, gastronomía típica, así que realmente muchas actividades para hacer y es un nuevo producto turístico, un destino turístico en el departamento Sarmiento que se está posicionando luego de los tradicionales de Calingasta, Hachal, Iglesia y Vallefantes. Claro, claro. Bueno, ¿tiene San Juan también el desarrollo de parajes religiosos? Se habilitó Difunta Correa, San Expedito, ¿van a desarrollar también un turismo hacia ese sentido? Sí, bueno, es otro de los productos importantes y en este sentido Difunta Correa antes era administrado por el Ministerio de Gobierno, el año pasado pasó al Ministerio de Turismo y Cultura, así que se está haciendo un proyecto de transformación del paraje sin cambiar la identidad, un paraje que es muy popular, donde la gente se ha hecho muy desde la gente que va a dejar su ofrenda a la Difunta Correa. Y en este caso también se está transformando, estamos arreglando un hotel que tiene ahí la Difunta Correa, estamos también abriendo circuitos de senderismo, de trekking, por supuesto también poniendo muchas fichas al sector gastronómico que está en el paraje y bueno, son parajes que están abiertos todo el año, ya están habilitados, llevan como todo turismo religioso mucha gente, así que también se está haciendo con todos los protocolos sanitarios y con cupos de gente por día, pero realmente va muy bien y sin lugar a dudas es un lugar que muchas veces la gente va, pasa por ese lugar y sigue largo, así que también es un lugar muy de paso donde muchísimos promesantes van al año, así que también es uno de los puntos fuertes del turismo religioso acá en la provincia de San. Sin duda. Bueno, ¿qué expectativas tienen? No solo le pregunto para la quincena que ya comenzó de enero, sino para febrero. Bueno, creo que febrero va a seguir igual, por supuesto que siempre estamos atados al estatus sanitario. Totalmente. Esa es una medida que hoy no se puede soslayar, pero de alguna forma tanto el Ministro Nacional, Lámez, como nuestro gobernador, han garantizado que la temporada de verano se va a realizar hasta marzo, así que eso también ha dado mucha tranquilidad a la gente que quiere salir, de que no se va a quedar varada en alguna provincia que salga a visitar o a veranear. Y bueno, también a los prestadores turísticos que, bueno, producto también de estas declaraciones, están proponiendo al visitante más actividades y propuestas. Así que creo que también febrero va a ser muy interesante. Eso es lo que esperamos todos. Y por supuesto, volver a decirle a la ciudadanía la importancia de seguir los protocolos sanitarios, de cuidarnos, de que podamos disfrutar en familia. Siempre recalcamos las medidas de bioseguridad para seguir disfrutando del turismo que tanto lo extrañamos el año pasado. Roberto Juárez, muchas gracias por habernos atendido.